La toma de esta posición es un acto solemne, se me entrega ahora las insignias que a la representación y de llevar sobre todo las cosas con dignidad y confianza. Hay cosas más importantes que la ambición, que el dinero o la fama. Hay cosas que valen la pena y uno de ellos es el público. Hoy nos reunimos en esta asamblea y quiero aprovechar darle las gracias a cada uno de los presidentes de las asociaciones que confiaron en mi trabajo, que confiaron en el fútbol. Además, darle la gracia a la nueva RDF, a ese grupo y a ese delegado, que representante y muy especialmente al dinero Manuel Freya, por su entrega, por su confianza y por demostrarme siempre su afecto. La verdad que el fútbol hoy da un pase gigante, se está en una etapa y debemos ser precisos, concisos y posiblemente tan precisos como un paro de nieve. No podemos volver con ustedes lo que se ve en el pasado. Debemos ser cariño. Y todos juntos, esto no es un trabajo de un solo hombre, es un trabajo de todos. Debemos echar el fútbol hacia adelante. El fútbol dominicano, sin lugar a duda, es el futuro de los deportes en la República Dominicana. Y esta asamblea y esta convicción en el futuro tiene la obligación de hacerlo una realidad. Muchísimas gracias.